La vida para ti Y por mujeres y un par de botellas Y por amigos que no son amigos Si en verdad Y porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere si no quiere si eres otro que se jode también ¡Vámonos! Ori Hernández Pacha Record La nueva ciclomban Tú sabes La dejaron gola, rompe con la batidora Un merengue sin censura Por un hombre ya no llora No confía en nadie, nadie Hoy se bebe pa' la calle, calle Ella quiere beberla, ella quiere fumar Se ve borrachar y se va a janguear Ya ella no ama, no llama Y tampoco reclama La busco en el lamo y rompemos la calle Que no quiero hablar de él Vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pájame como tú sabes Me está pidiendo pop pero aquí no cabe Quiere perder el ritmo y yo tengo la clave Yeah Tú quieres ver como le meto bien duro Dale mic que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah Eso es mío, te lo juro Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Tienes otro que se jode también Vámonos Tú sabes la que hay Al oscurito baby Yeah Oye Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Tienes otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Tienes otro que se jode también Dímalo Pacha Zumba Jiménez Oye Hay que eres mal oscuro Pero que lo haga sin disimulo Me dicen que tienes un novio rudo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname Pero menos soy blanco Soy negro oscuro Yo en el bajo que te quiero ver Sonando hasta la manecera Y otra baby que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que lo estoy pasando bien Tú también No importa baby lo que diga quién Y yo sé que la ti no te valora Y pero yo no estoy pa' amor ahora Baby Disfruta y no mire la hora Solo cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro Y si te hicimos olvidando la pena La pille con el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Tienes otro que se jode también Pacha record A lo oscuro Metí la mano Metí los pies Oye Y si tú querías colores Pues tomete alcohol Dímelo yo vale El piloto de la güira Oye Kaila Promotion Pa' que lo baile ¿Cómo es? Pa' que lo bote Que sigue el mambo De la nueva Ciclo Tú sabes Oye Pacha Records Sencillo Suavecito ahí Oye Haciendo con excelencia Lo que uno dice Que hacen bien Bacha Records Pa' que le pida la bendición Mambo Tú sabes Ay, ay, ay Se acabó